El día de hoy haremos al Dr. Octopus de la película Spider-Man No Way Home. Necesitamos nuestra jugueta de Marvel ya que queremos al pequeño agente Phil Coulson. Ah, admiremos a Strange antes de abrir el multiverso. Usaremos el cabello de esta minifigura. Para el torso vamos a buscar alguna minifigura que tenga algún saco o chamarra similar, por ejemplo, a este Bruce Banner. Creo que este chaleco de Blade puede quedar interesante. Y por supuesto, los brazos robóticos de un Dr. Octopus puedes hacerlos tú mismo o utilizar los de algún set. En mi caso, me queda perfecto los del Daily Bugle. Y aquí lo tenemos, listo para entrar al multiverso. Si ya tienes el tuyo, no dudes en compartírmelo en mi página de Instagram. Soy tu amigo de Blogshow y nos veremos con más creaciones Lego. ¡Gracias!